Hola a todos de nueva cuenta, mi nombre es Mario Ruiz y en el video de hoy vamos a ver el insert Bueno, pues el insert es una cláusula que nos va a servir para insertar registros a una tabla Ahorita vamos a ver que tablas tenemos disponibles para hacer el ejercicio La instrucción básica es insert, insert, el nombre de la tabla Aquí pondríamos los campos, tenemos palabras separadas y aquí pondríamos nuestras variables o los datos que queramos que se inserten en nuestra tabla Ahorita vamos a escoger por ejemplo los de jobs Vamos a ver que tenemos jobs, hacemos un select from jobs A ver que contienen Y bien, como pueden ver tenemos el ID, el título, salario y mínimo y máximo Para hacer un insert, bueno, aquí en el PlaySql debemos de hacer que for take Seleccionamos, aplicamos y bueno, de nueva cuenta, abro el candado Aquí si se dan cuenta se abrió un espacio para que pueda escribir o puedo seleccionar donde lo quiero Y le doy en Packs y por ejemplo voy a poner ejemplo Vamos a ponerle acá un palabras Y ya tendríamos olvidado un registro, damos paloma Cerramos candado y hacemos commit para que se quede la información de la tabla de registro Todo el lado y pues ya aparece el ejemplo que estamos introduciendo Otra forma sería Vamos a ver, vamos a hacer un insert Insert into jobs Aquí vamos a poner los campos We have jobs Job Id Coma Job Data Coma Y Salario Coma Max Salario Y si se dan cuenta tenemos igual el auto completado Vamos a poner valores Valores Y Necesitemos por ejemplo uno de los dos primeros que son valores de tipo o caracteres Vamos a ponerle este ejemplo 2 Podemos comando Ejemplo 2 Y vamos a poner una cantidad Y otra cantidad Terminamos con punto y coma Y ejecutamos Después de ejecutar hay que hacer commit para ver los cambios Es decir que sí Y realizo otra vez en la selección Y aquí está ya el ejemplo 2 Bien pues ese sería el ejemplo básico de insert Y pues nos vemos en el próximo video Suscríbanse y sigamos adelante con este curso de SQL en Oracle Nos vemos